Los venezolanos en Tuluá se unieron para ayudar a sus compatriotas que se encuentran desamparados en su trasegar por nuestro país, entregando ayudas en especie para aliviar sus dificultades. Por iniciativa propia, grupos de venezolanos residentes en Tuluá realizan recolección de elementos que contribuyan al bienestar y la supervivencia de sus compatriotas a su paso por Colombia. Bueno, esta jornada de dar comida en las calles, de manera que todo salió de la inquietud de nosotros mismos los venezolanos, de mi grupo de Facebook, eso es venezolanos en Tuluá, venezolanos en Tuluá, Sofía y Marcelo y de mi grupo de Guasán. Bueno, algunos venezolanos aquí en esta linda tierra de Tuluá, pues estamos bien y nos sentimos de alguna manera condolidos con los venezolanos que están pasando por las calles de Tuluá, de Cali a Medellín, de Medellín a Cali, hay muchos que están llegando de Ecuador. Entonces nosotros hacemos jornadas semanales donde entregamos comiditas. En esta vez, gracias a Dios, no solamente le dimos a colombianos, a venezolanos, sino también a colombianos. También estuvimos en la Fundación Ceres de Valor, que de alguna manera ellos, de alguna manera me protege a algunos venezolanos y también les llegábamos algunas comiditas, algunas ropitas de lo que yo puedo recolectar. Las ayudas se recolectan a diario. El tipo de ayudas, nunca he estado de acuerdo con ayudas monetarias, de eso no me gusta, siempre que es un kilito de arroz, un kilito de azúcar, que de repente un kilito de pollo y yo preparo mismo las comidas con mi gente de mi grupo y salimos los domingos en la mañana a repartirlas. Las jornadas continuarán el tiempo que sea necesario. La próxima jornada la tenemos planificada para dentro de 15 días, exactamente, si Dios quiere nos llegan otras ayuditas, que sé que creo que el jueves me llega, la vamos a hacer este domingo. Una iniciativa de venezolanos para venezolanos llena de sentimiento humano.